¿Lo cerrás? No, yo no pienso cerrar el Parlamento. Si todas las cosas que estoy haciendo... ¿Qué hacen con los presupuestos? Por ejemplo, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires tienen los casos chocolate. Bueno, tienen que ser sancionados. Lo que pasa es que no quieren avanzar la investigación porque están entongados ahí tanto los de Juntos por el Cambio como los de... como los de... Unión por la Patria. ¿En Isaurralde? Bueno, en Isaurralde es un típico caso de la corrupción. O sea, en el caso de Isaurralde dice mi ley tiene razón, mi ley tiene razón. Bueno, pará, pará. Lo primero que hay que entender es que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Porque cuando vos tenés corrupción en el sector privado eso deriva en la quiebra de una empresa. Porque te puede aparecer un competidor con un precio de mejor calidad, un mejor precio, te quebró. Pero por aquí... Pará, pará, no, no, por favor, porque esto lo quiero terminar. A ver, el caso de Isaurralde es alguien que nunca en su vida laburó en el sector privado. Y con el dinero que se gana en el sector público vos no podés tener ese nivel de vida. Entonces está claro que es un caso de corrupción. Porque si de repente vos aparecés en el yate, digamos, no una, siendo vos 50 señoritas, ¿sí? Bueno, entonces en ese caso, ¿cuál es el problema? Si es la tuya. A mí qué me molesta. Vos con la plata suya, será que quieras. Pero él usó la plata de la gente. O sea, le saca la plata de la comida a la gente para irse de joda. Eso está mal. Espera. Ah, y dicho sea de paso... El juego de la Argentina es legal. No, dicho sea de paso, vamos a otra cosa más. Pregunta. ¿Por qué no fue tan enfático Juntos por el Cambio en condenar? Ayer sí fue enfático. Sí, justo. Muchísimo. ¿Por qué no avanza sobre... Y dice que el candidato intendente de Juntos por el Cambio fue la mano derecha de Insaurralde durante 10 años? Minuales. Claro, exacto. O qué, digamos, o sea... O cuando pasan a estar en Juntos por el Cambio reciben un baño de agua bendita y son todos santos. Yo te digo lo siguiente. Cuando vos hablás de Insaurralde estamos hablando del juego. El juego en Argentina se privatizó. Se privatizó. Es legal. Uno dice, bueno, se terminó la corrupción. ¿Por qué tiene que haber plata negra? No lo sé. Pregúntale a él. No, te pregunto a vos si lo tenés estudiado porque todo el mundo dice no, la guita de Insaurralde es guita del juego. Hace 20 años... Bueno, preguntáselo al que te lo dice. O sea, a mí lo que me queda claro es que con lo que gana... Yo te digo, bueno, yo te sigo... A mí lo que me queda claro es que con el dinero que gana en el sector público no puede tener ese nivel de vida. Está claro que hay corrupción ahí. Pero yo como Estado te digo ese bingo me lo cerrás y abro la otra cuadra. Y quizás esa discrecionalidad... Eso es la guisa. Y quizás esa discrecionalidad es lo que genera las coimas. El curro. Y claro, obvio. Porque evidentemente todo el mundo... Hasta los propios te dicen... No, es la índice del juego. Ningún empresario corrupto y nefasto que quiera puede comprar favores que el político chorro no tiene para vender. Es decir, la corrupción existe porque existe el Estado. ¿Por qué? Porque tiene el manejo del aparato... Tiene el monopolio de la violencia. Por eso existe la corrupción. Por eso el Estado siempre causa daño. Por eso la mejor política para salir adelante es que el Estado se corra del medio. ¿Pero cómo hace para evitar otro Estado rural? Otros. Que funcione la justicia. Que funcione la justicia. Porque acá el problema más grande es que la justicia no funciona porque ni siquiera es independiente. O sea, por eso nosotros tenemos una cruzada muy fuerte. No es decir que el chocolate no avanza por el tema de la justicia. Y porque tarde o temprano los intereses políticos lo van a parar. Y la justicia no es independiente. Independiente. Pero ¿cómo va a ser independiente la justicia si ni siquiera tiene independencia en financiamiento? Depende de que el jefe de gabinete le apruebe o no el presupuesto. Es una locura. ¿Y de qué quiere que viva la justicia? La justicia, digo... A ver. ¿No va a vender los fallos? No, no. Tiene que... No. Tiene que estripearse el financiamiento. Tiene que quedar aislado. Que el financiamiento de la justicia sea independientemente de lo que haga el resto del poder político. Se tienen que asignar determinadas partidas que vayan a la justicia independientemente de lo que decida o no el poder político. De modo tal que tengan autonomía financiera. No puede ser que cuando la justicia tiene que dar un aumento se lo tenga que avalar el poder ejecutivo. Eso es una locura. O si se tiene que expandir se lo tiene que dar el poder ejecutivo. Está mal. La justicia tiene que ser independiente. Se tiene que administrar independientemente. Tiene que buscar la eficientización de su proceso independientemente. Tiene que poder digamos o sea tiene que estar despolitizada. No podemos tener el escándalo que tenemos en el Consejo de la Magistratura. Tiene un montón de problemas. No puede seguir así. La gente de Ushuaia te votó. No solo en Ushuaia. Te diría que ganamos en 16 de 24. Pero lo que te digo es lo siguiente. Seguís con el plan de eliminar los beneficios impositivos de Tierra en Fuego. Pero de vuelta el problema ahí se está mal mirado Chiche. El problema no es los impuestos que no se pagan en la isla. El problema son los impuestos que se pagan en el continente. Lo que tiene que hacer es bajar los impuestos en el continente.